Tengo una canción, una obra de Albeliz, de la suite española, que me cautivó, que es Córdoba. Y también se han hecho transcripciones para diversos instrumentos, y entre ellos pues la guitarra. Yo hago mis transcripciones, por lo tanto pues el mío. Y bueno, pues podemos quizás pensar en el principio de la obra que emula, digamos, a las puertas o esas paredes que viene en la mezquita de Córdoba. Podemos quizás un poco imaginarnos ese ambiente. Córdoba de Albeliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!